Un fuerte incendio se registró la madrugada de este viernes en una empresa gasera frente al Aeropuerto Internacional de Mérida. Hasta ahora se desconoce lo que originó el siniestro, pero el fuego arrasó con tres camiones y flameó 19 tanques de gas LP que se encontraban en el interior de la empresa. Gracias a la intervención de los bomberos, no explotaron los cilindros. Gracias.